¿Qué es la influencia del genotipo y del ambiente? Estudiamos la influencia del genotipo y del ambiente y su interacción en los distintos componentes del grano de maní. Estos componentes de calidad nutricional son influenciados por los componentes ambientales como la temperatura, las precipitaciones, la radiación, el balance hídrico y demás y hacen que estos componentes, principalmente durante el periodo de lleno de grano, varíen dependiendo a estas variables climáticas. En el laboratorio se realiza todo lo que es la composición proximal de grano que está conformada por el contenido de carbohidratos totales, contenido de aceite, contenido de proteínas y minerales. A su vez, a partir del aceite se realiza la determinación de ácidos grasos en donde los dos ácidos grasos más importantes son el ácido oleico y el ácido linoleico y a partir del aceite también se determinan otros componentes químicos que son, por ejemplo, los tocoferoles. Los tocoferoles son muy importantes porque son fuente de vitamina E, principalmente el alfa tocoferol, que son antioxidantes y previenen algunas enfermedades. Hemos presentado algunos resultados obtenidos en donde pudimos reforzar estudios previos realizados con anterioridad en MANI, en donde, por ejemplo, los carbohidratos y los azúcares solubles, que son la sacarosa, la fructosa y la glucosa, son influenciados principalmente por la temperatura y por las precipitaciones o el balance hídrico. Es decir, hemos encontrado que menores temperaturas y mayores precipitaciones o un balance hídrico más positivo hace que el ambiente sea más fresco y esto favorezca al metabolismo de los carbohidratos principalmente. Una vez identificados aquellos factores ambientales que afectan la composición química del grano, se realizarán estudios de estabilidad para poder evaluar los genotipos comerciales y precomerciales que fueron ensayados en múltiples localidades de la región manisera de la provincia de Córdoba para poder identificar a aquellos genotipos que sean más estables en todos los ambientes y así poder contribuir al programa de mejoramiento genético de MANI, de Inta Manfredi, que es quien nos provee el material genético para realizar el ensayo. ¡Gracias!